El botín obtenido tras la victoria de la flota pisana sobre los musulmanes permitirá la construcción de la Catedral de Pisa. Las obras se iniciaron hacia el año 1063 bajo la dirección del arquitecto Buschetto, finalizándose a mediados de la centuria siguiente. La catedral tiene planta de cruz latina con cinco naves midiendo la mayor 100 metros de longitud. El amplio transepto tiene tres naves y una cúpula ovalada. Un profundo ábside cierra el templo. La portada presenta galerías con columnillas que forman interesantes atractivos de claro oscuro. El baptisterio presenta planta circular y está aislado del templo. Se corona con una elegante cúpula. La galería del segundo cuerpo será labrada en estilo gótico. El autor del diseño del baptisterio será el arquitecto Diotis Albi. El campanile también está aislado de la iglesia. Los arquitectos son el alemán Guillermo y el pisano Bonano. Es un cilindro de 58 metros de altura con un basamento con nichos ciegos y placas ornamentales que sujetan seis plantas decoradas con el mismo esquema de arquerías de la catedral. Un espacio para campanas corona la construcción. El terreno cedió cuando se estaba edificando el primer piso, pero se consiguió acabar en el siglo XIV.